Twistalo, rap D.I.O. 96 Buck 50 nigga, buck 50 nigga Aquí es muy normal matar en Colombia Porque es un país en guerra Es un país donde a mí me han matado mis amigos Yo he matado a los amigos de muchas personas He matado a muchas personas Y es normal, se llama cultura y la violencia Cultura y la violencia Cultura y la violencia Ayo, who dat, man? Ayo, what's good, son? Where you from, man? Vengo de la industria Tell him get the cuchillo Get the porfalo Fuckin' man Fuckin' ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!